Después de los análisis técnicos, la Presidenta de la Nación ha tomado la decisión de liberar 450.000 toneladas para la exportación de trigo. Yo quería poner en conocimiento a ustedes cómo es la secuencia, por qué el momento y cómo se ha tomado esta determinación. Saben que el Ministro Domínguez ha estado en una gira muy exitosa por China, buscando ampliar los mercados para nuestros productos y asegurar para el futuro de nuestros productores las condiciones comerciales de dichos productos, pero a la vez la Presidenta siempre pone mucho énfasis en poder preservar y custodiar las cuestiones relativas al consumo interno de los argentinos, a aquellas cuestiones que tienen que ver con el abastecimiento adecuado de las necesidades de todos los argentinos, no sólo de aquellos que son productores, sino muy por sobre todo aquellos que son consumidores de productos que tienen que ver con la cadena de valor del trigo. Me parece importante también, desde el punto de vista del funcionamiento de toda la economía, recalcar que tanto el Intendente Rafael Aperotti como el Intendente de Carmen de Patagones, estoy hablando de un caso de la provincia de Santa Fe y en otro caso de la provincia de Buenos Aires, que tenían un relevamiento bastante exhaustivo, no sólo de los volúmenes, sino quiénes son los oferentes pequeños que justamente podían verse beneficiados por este tipo de medida, lo mismo que el gobernador Uruguay para la provincia de Entre Ríos. Entonces quiero dejar en claro que estamos yendo al mínimo detalle en el análisis, que son medidas que se toman siempre después de un análisis muy pormenorizado para justamente calibrar esta situación en la cual es importante que la tensión entre posibilidades de oferta al exterior y el sentido prioritario de mantener el consumo interno puedan verse ambas al mismo tiempo satisfechas, logrando el mejor bienestar de todos los argentinos, tanto aquellos que son oferentes como quienes requieren estos productos para la alimentación. De las 450.000 toneladas, 150 corresponden a la provincia de Entre Ríos, las restantes a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, las otras 300.000. También estamos analizando una propuesta que trajo el Intendente de Rafaela vinculada a la posibilidad que las cooperativas tengan cupos mayores y entonces los pequeños productores sean quienes tienen más rápida y mejor salida de la oferta de granos que ellos producen. En el Sud Oeste hay muchísimos pequeños productores, como lo expresaba el Ministro, que nos plantean la necesidad de vender y que queremos transmitirles la certeza de que el trigo se va a comercializar. Este es un primer dato de la realidad. Y lo mismo a los pequeños productores de la provincia de Santa Fe. Otro criterio que el Ministro planteaba, que es determinante, estaba planteando la mayor participación de las cooperativas en el proceso de comercialización. ¿Por qué? Porque son los pequeños productores los que no pueden vender. Quienes han vendido son los grandes productores en función del intercambio. ¿Cuál es la operación que se está dando? Cambian soja por trigo. Entonces, los 2.000 productores que manejan el 50% de la producción de trigo tienen prioridad, son los que entran primero. Por eso promovemos nosotros, estamos analizando, y el Ministro fue claro, la mayor participación del movimiento cooperativo en representación de pequeños y medianos productores para que no se den estas dificultades donde hay un montón de pequeños productores que hacen ruido porque no logran vender su trigo. Pero con esto estamos dando la tranquilidad de que el trigo hoy, en estas perspectivas, va a ser comercializado todo en el transcurso del presente año. Gracias. 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 Gracias.